Tomado en mi habitación En el sur, en el este o el oeste buscaré En el norte de algún mapa migraré No sé en qué lugar del mundo está mi amor ¿Y por qué dejé escapar aquel expreso de las diez? Le pregunto a Paso Oliver Y no me sabe responder En el sur En el este o el oeste buscaré En el norte de algún mapa migraré No sé en qué lugar del mundo estás Tú decías tantas veces Todo el tiempo que tienes lo deberías aprovechar No permitas que al final Ese tiempo perdido se aproveche y no te hice caso En el sur En el este o el oeste buscaré En el norte de algún mapa sentiré No sé en qué lugar del mundo está mi amor No sé en qué lugar del mundo está mi amor No sé en qué lugar del mundo está mi amor No sé en qué lugar del mundo está mi amor En el este oeste buscaré Gracias.